Este encuentro nacional que ya se viene realizando en diversas oportunidades tiene una importancia fundamental en el perfil de la facultad y diría que particularmente en el de la universidad y en la universidad pública en general. Por un lado, lo que van a poder ver seguramente, la gran convocatoria que tiene, la importancia del trabajo interinstitucional de los estudiantes. Pero centralmente en el marco de las universidades públicas, por el rol que tiene hoy la comunicación social en los procesos de construcción de ciudadanía, que es una de las improntas fundamentales que tiene la universidad pública. Hoy si discutimos planes de estudios, si discutimos qué perfil tiene que tener el comunicador social, si discutimos la ley de producción y comunicación audiovisual como un eje fundamental de articulación democrática, este tipo de encuentros y los debates que suscitan, tanto a nivel de reflexión teórica en lo que nos está existiendo hoy la comunicación social, como en la reflexión más particular, que no está desprendida de la otra, como en la particularmente curricular, discutir los planes de estudios del comunicador social, pero siempre en el marco del compromiso político que tiene el comunicador social, indudablemente que estos encuentros son para celebrar en el auténtico sentido de una celebración comprometida con el trabajo, con el estudio y con el rol profesional de los egresados.